Hace 100 años nació en Salta un hombre que se transformó en mito. Inquieto, exquisito, difícil de seguir y fácil de encontrar, noble y alegre. Un genio que irradió talento desde el norte argentino y que fue reconocido en el mundo por grandes figuras de la música. En esta recopilación de historias fuimos detrás del cuchi para contarte quién fue y qué nos vengó Gustavo Leguizamón. No es sólo cómo te cría, no es sólo cómo te cría, que te enseñe a comprar el pan, que te lleva al mercado, que nos llevaba a comer y era una fiesta. Por ahí ahora yo le digo a mi hija vamos a comer y dicen, ay si tiene wifi vamos. Y en ese momento el cuchi nos decía, che vamos a comer y nosotros entramos, nos bañamos, nos peinamos, nos escalamos, salíamos perfectos. Y por ahí íbamos al club de pescadores, a una fonda, o por ahí nos íbamos a la Úrsula a comer empanada los días domingos. Y era una gloria salir a comer con el cuchi. Todos los queríamos, era una persona muy querible, muy sencilla como te digo y la verdad que todos los chicos los queríamos mucho. Era exigente en algunas cosas, era muy exigente con la música. Si vos querías hacer música, te preparaba para el campeonato del mundo y si no, no hagas. La verdad que en ese momento era un profe ya diferente porque las clases de historia no eran las convencionales. Él sacaba un tema y sobre ese tema comenzaba a hablar y siempre con una historia, siempre con algo gracioso, siempre haciéndonos participar y después también estaba esa persona bohemia que uno salía y que lo veía comiéndose sus empanaditas con un rico vino, hablando de música. Nosotros éramos cuatro y acá las mujeres llamaban buscando a los cuatro. Tiro al aire y por ahí una vuelta lo llamaba mi hermano Delfín, una chica, te llama tal. No, 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 no lo voy a atender. No está, qué sé yo. La segunda vez atiende. Mi hermano dice no. No, 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 espera, espera, ya te voy a atender. Llama en cinco minutos. Colgó y le dijo, vení, pendejo. Vos no sos el único que ves saliendo. En realidad le dijo un poquito algo más grosero, ¿no? Pero para la ocasión. Así que atendela. Porque en la vuelta de la esquina va a encontrar otro. Y si no, decile que no la querés atender más. Con el cuche teníamos clases dos veces por semana de historia. Y me acuerdo que eran de las últimas horas, ¿no? Recuerdo bien de verlo entrar siempre con traje, por ejemplo. Siempre con traje, con mocas, Ines. Y que normalmente se sacaba alguno de los mocasines y jugaba con el zapato y nos reíamos mucho con eso. ¿Durante la clase? Durante la clase. Él se sentaba, no era el profesor que daba clase parado, sino más bien sentado y tenía un poco recostado. Siempre con su diario, entonces cuando nos hacía investigar de algo, él agarraba el diario y lo leía. Y por ahí más de una vez quedó dormido, eso también. Era muy divertido. Eulogia tapia en la poma, Un día estábamos en la casa que vivíamos en el pasaje Avenino Figueroa. Alquilaba la casa de mi papá, todavía no había comprado esta, su casa. Y llegó Arnaldo Echar y le dice, vamos Cuchi. Y era un sábado. Y claro, yo tenía 14 años, 13, 14, recién había venido de Buenos Aires. Y este, y escuché, sí, vamos, papá, llévame. No, no, de qué joder vos, llévame, yo te voy a ayudar a cocinar. No, 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 salí, 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 yo, de noche, y alcohol, que no, es una reunión. Pero llevá, es que los chicos no me quieren llevar porque yo soy chico. Claro, los chicos, claro, yo tendría 14, mi hermano tenía 16, el otro tenía 18 y el otro tenía 21. Entonces el de 18, 21 y el de 16 los disfrazaban y entraban a lugares donde yo no entraba. Ya 14 años, aparte, yo era muy flaquito, tenía cara de guagua, no tenía un pelo en la cara. Era muy visible que era menor de edad, a mí no me llevaban. Y me escucha Arnaldo y dice, ¡ay, nos traemos! Pendejo de mierda, vení. Tata adelante, Arnaldo adelante. Yo atrás, callado. Vamos a cocinar. Ah, hace esto, hace esto. Yo, laburaba con el viejo. Arnaldo le traía los mariscos del mundo, el mejor arroz bomba, el azafrán traído de España. Y hacían una paella espectacular. Una de las cosas que nos encantaba hacer, de paso que le escuchamos la música y por otro lado zafamos de una hora de clase, era insistirlo para que vaya a la sala que había para los actos, la sala cerrada, donde había un piano. Entonces, más de una vez tuvimos el placer de escucharlo tocar. Cuchi, yo creo que era mejor cocinero que cualquier cosa. Y Cuchi era, la cocina era genial. Le gustaba la cocina. Y está, tocó el piano. Y no falta uno que dice, ¡Che, Cuchi, vos no cantás! Y dice, ¡no, yo no canto! Y dice, pero si voy a grabar un disco cantando. Y dice, ¡ah, pero eso era de promoción! Yo no soy cantor, aparte fumo. Siempre ando con el pecho tomado. ¡No, no canto yo! Y yo me levanto y digo, ¡yo canto! Y mi tata me mira con una cara. Era más o menos, ¡Luis, callate! Que te trague la tierra, Luis, por favor. Entonces estoy diciendo, ¡es terrible, cantá, que cante! ¡No, no, no, no sabes! Y me dice, Arnaldo, ¿y qué sabés cantar vos, Changuito? Maturana. En ese tiempo el Cuchi la tocaba muchísimo en el piano. Y bueno, uno le escuchaba atrás de la puerta. Mi viejo, cuando acá tenía el piano de cola, cuando se ponía a tocar, cerraba esa puerta, no podía volar una mosca. Él disfrutaba muchísimo. Y cuando iba a la sala, no es que tocaba un tema. Estabamos tocando la hora entera de clase. Entonces ese recuerdo es muy lindo todavía. Y dice, ¡Va, a ver! No, vos vas a tocar el tono que está hecha, re menor. Y eso, tocar, canto, aplauden. Y el Cuchi se repea y dice, bueno, vamos a casa. De tarde. No, pero Cuchi, quedate. Incluso en la reunión había unas sobrinas de Arnaldo muy bonitas y yo estaba ahí avanzando. Muy de la ficha. Antes de tocar el piano, el Cuchi me dice, mira, pendejo, si te gustan esas chicas, son paponeses de novio. Y no me va a hacer que va mal delante de mis amigos, porque las hijas de mis amigos son como mis hijas, son sagradas. Bueno, también papá, obviamente después de eso no me acercaban ni a los diez, pero yo sabía que ir cantando. Las chicas miraban. Se re el piano, no, no, que vamos, no, no, que no. Dice, no, no quiero tomar, porque pendejo. De esas cosas se cuidaba, por ejemplo, el viejo, de no tomar, de no pasar, no compartir la noche. La noche tiene algunas cosas que... Con ustedes no salían, tía. No, esas cosas no las hacía, porque yo tenía 14 años, el papá tenía 64, el papá me llevaba 50 años. El trigo que va cortando madura por su cintura mirando flores del palma sus ojos negros y azules mirando flores de alfalfa sus ojos negros y azules El sauce de tu casa está llorando porque te roba nebologia carnavaliando Entonces empezó todas las tardes... No, 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 vayan al club ustedes a jugar dominó, Luis se queda. Vení. ¿Vas a cantar? Todas las tardes. Y empezó a darme todas las tardes. Durante tres o cuatro meses me tuvo... Pero cagando, tenés que respirar así. Así vos tenés que hacer este ejercicio porque el diafragma... ¿Y te gustaba vos? Tú tenés que jugar al fútbol. Yo... Fuimos en Buenos Aires con mis hermanos fuimos al club de River a jugar al fútbol y éramos socios de River y yo... Y los muchachos de juventud me habían invitado porque había un campeonato a donde podían jugar simpatizantes del club sin ser socios del club entonces le dije papá el domingo tengo fútbol yo quiero ir porque era a las 3 de la tarde entonces le dije bueno si vos querés ir de repente comenzaba un tema iba improvisando o le subaba otras cosas graciosas, lo hacía muy ameno pero no era un ida y vuelta normalmente él era como un monólogo de él si lo que eran las pruebas si era una persona abierta recuerdo que era del profe que si ibas le preguntaba algo siempre te tiraba algo para ayudarte fui el lunes no me dijo nada de tocar el martes no me dijo nada yo veía que estaba medio tirante el asunto y el miércoles le dice que no vamos a ensayar no, no, ¿cómo querés ensayar? si vos querés ser futbolista andá ahí tenés las pelotitas seguís partiendo se acabó me dice no hay una quizás nunca le sirvió para el deporte me dice en esta casa somos todas intelectuales mi familia es toda intelectual no, no no vas por ahí no vas por ahí y se acabaron las clases no me enseñaron jamás porque te jombo a neulógia carnavaliando nos decía si quieren hacer algo vienen a la casa y avisa y avisa cuando había algo cuchillo voy a venir con la chica a la casa a ver voy a tomar algo y de qué hora a qué hora vas a venir de dos de la tarde a cinco de la tarde listo vení de dos a las cinco menos diez te vas la dejás en su casa vas al club comercio y le das la llave a tus hermanos y decía ustedes tres a los otros tres hermanos quien sea que traiga si llegan a venir a la casa yo los hago cagar los dejan tranquilos porque el muchacho tiene una ocupación pero no era de jactarse de nada creo que lo que más me quedé con la idea de él de una persona demasiado humilde mi papá se iba anarquista y ha tenido siempre un pensamiento totalmente de izquierda me acuerdo en Buenos Aires hacían el festival contra el imperialismo lo hacía el PO el MAS el partido comunista y lo invitan a tocar el cuchillo el cuchillo dice nada ya las pelotas yo cuando veo que dice que no me acerco y le digo pero por qué no vos como anarquista sos antiimperialista si entonces sabiendo que era un ojo chocho trajimos una una militante muy bonita ella muy muy preparada también una chica bastante intelectual mucha labia muy bien preparada para que lo convenza lo convenció y actuó en la misma noche en el Luna Park que Publiese que era presidente del partido comunista y dijo bueno yo la verdad se sentó al piano yo vengo a tocar acá el piano porque yo soy antiimperialista y el Luna Park se cayó abajo todos daban un discurso político él dijo eso nada más guau para abajo la cara se le enharina la sombra se le enarena cantando y desencantando se le entreverán las penas cantando y desencantando se le entreverán las penas viene en un caballo blanco la caja en sus manos tiembla y cuando se hunde en la tarde es una Dalí morena él había sido diputado y era una jubilación de privilegio entonces le dice jubilate como diputado es la jubilación más alta que hay y él dice no pero es una jubilación de privilegio pero bueno esto no lo van a sacar nadie dice no es que alguna vez algún político se tiene que dar cuenta que porque igual hayas laburado un año de diputado no te podés jubilar como diputado con semejante dieta que le cueste al país tanta plata en una sola persona que ya ha estado como político y que generalmente los políticos ya han sacado su rétito en la función fuimos a su casa que eso ya fue muy interesante recuerdo que le preguntamos sabíamos que él era abogado porque nunca había ejercido y él dijo porque visto de cualquier manera el abogado no deja ser un pájaro de carroña vive de la discordia ajena y me dijo como así como como muy como muy fuerte en ese momento yo estaba estudiando abogacía y me hizo el quiebre ahí Cuchi como abogado sabía y como había sido diputado sabía que se puede llamar sesiones extraordinarias la llama me dice yo es ministro no está llamando cualquiera se reúne el Cuchi va a hablar y nosotros vamos habla cuatro horas termina de hablar todos los diputados de pie aplaude se va a votar no me acuerdo cuál era el número si era el 75% o era el 51% no sé si era mayoría o era la mayoría absoluta no sé qué era señal que vota todo y le falta un voto no no en ese momento el peronismo tenía la mayoría obviamente de arriba alguien dijo no hay plata voten para atrás y le dieron la orden votaron para atrás Cuchi salió deprimido mal puteadas piña he visto piña le di puta vos un carnet vos vos hijo de puta puteas en un quilombo la policía había manifestaciones en en la plaza de artistas que estaban esperando que todo esto salga que iba a ser brillante al día siguiente me dice vení vení conmigo a las 8 de la mañana él tenía que estar en su trabajo salió a las 9 camisa chaleco lustró su zapato se puso talco la colonia welx en el pañuelo puso colonia nos tomamos como él decía no taxi un auto de alquiler así le llegamos a la casa de gobierno entró la secretaria de de Romero dice no lo puede atender me dice voy a atacar me echó la puerta y yo me puse adelante que no lo agarre me agarraba a mí me quería correr no me corría entró y estaba y entré con él estaba Juan Carlos estaba Roberto Romero con los lentes por acá lo mira así por arriba escuche no, no, no no te quiero molestar no te quiero molestar se acercó al escritorio le sacó una hoja membretada le sacó la lapicera que tenía en la mano el gobernador firmó y le dio la hoja le dijo esta es mi renuncia políticamente ponés vos lo que quieras lo que vos digas yo voy a decir y cuando se hunde la tarde es una daria morena el sauce de tu casa te está llorando ¿por qué te roba neología carnavaldiano? ¿por qué te roba neología carnavaldiano? no no le dio la hoja Gracias por ver el video